Cuando en las orillas del mundo se refleja tu recuerdo durante un breve instante todo se detiene el dolor los insomnios la subida del iuribor la respiración solo el leve rumor que apenas roza el cortante tacto de las rocas solo la humedad que se confunde con otras humedades más oscuras han sentido a este ir y venir por las arenas perdidas de las playas deshabitadas solo la plenitud que nos inunda reconforta este tránsito ciego por los caminos que llevan a ninguna parte chau chau ¡Suscríbete al canal!